Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón, una jornada muy acelerada, estamos en una búsqueda, yo no sé por qué veo un hecho curioso como en una iglesia, como en un templo, como si estuvieras orando, que estuvieras pidiendo, como el comprender un poco la salud de una persona muy querida tuya, ¿no? Ve una lágrima y esa lágrima puede ser a lo mejor por ese sufrimiento, por ese dolor o por lo que te causa una relación últimamente, yo diría que debes preparar tu maleta porque yo veo viaje y yo diría también que esto puede ser también un traslado de trabajo de tu oficina, como que recoge y que te baje, ¿me entiendes? Te sientes satisfecha, te sientes satisfecho porque la vida es así, a veces estamos bien, a veces somos egoístas, a veces también no nos damos el amor y el cariño y el respeto que merecemos, hoy te digo que debes animarte y tener respeto, dedicación a ti y por favor, acícate un poco, acomódate el cabello, píntate el cabello, busca el compromiso, no te quedes con la soledad, porque la soledad a tu signo no le cae en nada bien, entonces debemos trabajar ese amor propio, mira, sal hoy, si tienes el dinerito, cómprate algo, regálate, mira qué bueno, qué bueno que lo puedas hacer. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.